Hace mucho tiempo que no hablamos No tengo la idea de quién esté a tu lado Pero sé que no lo quieres a él Entre las sábanas se quedó Tu perfume no se marchó Fueron tantas veces que mi corazón en tu brazo durmió Ahora no digas que esto fue un error porque Sé que preguntas por mí Y sé que piensas de mí Cuando te despiertas y antes de dormir Dile que soy yo Ya no lo engañes, no le mientas Dile que soy yo Que no me olvidas, ni lo intentas Dile que soy yo Dile que soy yo Dile que soy yo Al cual tú va a extrañar Su cama está llamando pa' que la enciendan Llaman, si el puede ser tu novio Pero conozco tu maña, soy tu hombre araña Y caes de mi telaraña Sobran las miradas y con tu mente lo engañas Ay, hay el banditaje, todo se vale si no te das cuenta Si hay ojos que no ven, no hay corazón Sé que preguntas por mí, sé que piensas en mí Cuando te despiertas y antes de dormir Dile que soy yo Ya no lo engañes, no le mientas Dile que soy yo Que no me olvidas, ni lo intentas Dile que soy yo Tú dile que soy yo Dile que soy yo Yo Escuché con tus amigas que tú no me olvidas Cuidado que llega a oídos del nigga Él no se lo imagina Que Big Nango te maquina Dile que soy yo el uno, el ganador Él es el segundo, el perdedor Si él no te valora, lo hago yo Cuando estás trabajando, te hago el amor Sé que preguntas por mí Y sé que piensas en mí Cuando te despiertas y antes de dormir Dile que soy yo Ya no lo engañes, no le mientas Dile que soy yo Que no me olvidas, ni lo intentas Dile que soy yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que sos yo Oh, 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 oh Baby Oh, 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 oh She's a gangsta, she want me She make me free Give me a punanna when I caught me You pussy sweet Give me your pussy tight Give me your pussy pussy Dale que soy yo el que te hago maldac Te amas de mentiras, y yo, de verdad Tú me piensen, me freas, en la oscuridad Haga lo que haga, no me vas a olvidar, no She want me Me quieres I love ya No me puedes olvidar Mami, dígale que no lo quieres saber Dile que no exista, que eso ya no es de él Mami, dígale que eso ya no es de él Dile que no exista, que eso no le pertenece You already know, this is the official remix International remix, Honduras El Big Nango de Moura, yeah, oh Costa Rica Sentiment Seguimos dándole la nota Venezuela Stop it on it one time, it on it one time Panama, you already know See me John El Divertido El mismo de la guitarra que en Dulce Víos Robiño En este ritmo y sacamos el suspiro para el esperillo Código Quirica Código Quirica Robiño John el Divertido Christian Palma Christian Palma el virus Otra vez, otra vez, otra vez Los Arico y Panamá Yeah, yeah, yeah Christian Palma el virus Wow, wow Los Mata Liga Mata Liga Límite, te he dicho, me olví. Honduras y Panamá, una vez más, matando la otra, mi papá. Yeah, DJ Rola, Nindahouse, on fire, yeah. Álvarez, súbele, súbele, súbele a la nuta. Limpín Guerrero, el guapo. Fischer Remix, ah, wow.